Miren lo que acaba de llegar a nuestra tienda, un rifle camuflado de la marca Kral, modelo Jumbo Dazzle. Incluye dos estanques de 500cc, vivo de tipo grip, palanca de carga side lever, regulador de potencia externo, gatillo tipo match, seguro culata con mejillera ajustable retráctil y plegable además dos cargadores de 12 postones Esta es la nueva máquina que llega a nuestra tienda, estaremos subiendo nuevos videos para que estén atentos a ellos. Un saludo amigos. ¡Suscríbete al canal! Quiero mostrarles cómo intercambiar la botella. Este rifle trae dos botellas de 500cc y son muy fácil de cambiarlas. Les voy a mostrar cómo hacerlo. Solo debemos soltar la botella. Tiene una válvula de seguridad que impide que se salga el aire. Y la reemplazamos por la otra. Aquí al final debemos apretar. Y ahí está el aire. Ahí pueden ver el manómetro listo para seguir trazando. ¡Suscríbete al canal!